¡Cuálito Nali! Bueno, ¡cuálito Tlac! Estamos ahora con unos amigos de Perú, con un amigo de Perú. Marquito Orellana, ¿de qué parte de Perú eres? Oye, ¿y de dónde es el pisco? ¿El pisco es de Perú o es de Argentina? Dime la verdad. Esa es una pregunta para ver si eres peruano. No, doctor River, ese es un insulto literal, ¿no? Estoy viendo a ver si eres peruano, no te conozco. Obviamente de Perú, doctor, aunque la izquierda se ha estado entre Chile, doctor. Entre Chile y Perú. Ah, sí, cierto, sí, cierto, entre Chile y Perú. Bueno, sí, sí, ¿de dónde es el pisco? ¿De chilo o de Perú? Pero de Perú, obviamente, doctor, incluyendo el ceviche, incluyendo la máxima representación de Perú, güey. Bueno, está bien. Tu segunda pregunta es solo para ver si sí eres peruano o no eres peruano. La siguiente pregunta para saber si tú eres peruano es, ¿cuáles son los ingredientes del pisco sour? Una cosa es degustar y otra cosa es prepararlo, doctor. O sea, bueno, sé que le meten canela, sé que le meten huevo. Y algo, pero pisco lleva, ¿no? Se nota que he probado mucho, ¿no? Tengo grandes amigos en Perú. Tengo, bueno, en Trujillo, es donde están unos de mis mejores amigos de la vida, ¿no? Saludo a, si es que, Tere, ves el video alguna vez en tu vida, saludos a Perú. Yo como anticuchos. Ceviche. Ceviche. Lomo, lomo salvado. Y todo lo que me den de comer allá, me lo como. Soy feliz comiendo comida peruana y soy feliz con los amigos peruanos. Y, bueno, entonces hoy tenemos a Marco Orellana que nos trae una pregunta de investigación para hacer en una base de datos. Y lo vamos a intentar hacer en menos de 20 minutos. Vamos a intentar hacer esta primera opción en 20 minutos porque ya está casi todos los ingredientes listos. Entonces, el primer ingrediente es decir que cuál es el estado basal. Y entonces el estado basal me parece que eran pacientes adultos con linfoma, ¿cierto? No sé cuál es linfoma, no hot. Linfoma, no hot. Ok. Y entonces, estos pacientes, lo que se quiere evaluar en un momento inicial es que todos estaban vivos, así. Y una de las preguntas es, este, cuál es el primer punto sería, cuál es la media de supervivencia, es decir, cuántos sobreviven, ¿no? Es decir, el 50% de los sujetos, ¿cuántos sobrevive? Esa sería la primera pregunta. ¿Cuántos sobreviven el 50% de los sujetos? Y entonces aquí abajo tenemos esta variable, que es la variable de tiempo. Aquí abajo va a venir tiempo y acá está el porcentaje de sujetos que sobreviven. Aquí buscaremos la mediana de supervivencia, que es 50%. Pero él tiene alguna otra pregunta. La otra pregunta es si hay factores asociados a que estos pacientes vivan o mueren. Entonces, su maniobra va a ser estos factores que van a condicionar vivo o muerto. Uno de los factores que estabas proponiendo, estimado Marco, era la albúmina, ¿no? ¿Sí? ¿En una revisión sistemática? Ajá, pero eso. En una revisión sistemática, la albúmina presenta ausente, pero imagino que algún valor de albúmina, ¿no? 3.5. ¿Más de 3.5? Ajá, lo he dicotomizado. Bueno, menos de 3.5 gramos por decilitro. Bueno, más de 3.5 es el de buen pronóstico. Ajá. Y menos de 3.5 es el de más pronóstico. Y entonces, lo que se hace de forma hipotética es que la albúmina es un marcador que nos va a dar la mortalidad aquí en este momento, en el 50% de los pacientes. Entonces, aquí en ese punto de corte, y en ese punto de corte lo que va a suceder es que ahí vamos a hacer una tabla de 2x2, ¿no? En esta tabla de 2x2 vamos a cotizar cuál está vivo y cuál está muerto. Y entonces, cuando hagamos eso, el cálculo que vamos a hacer aquí va a ser uno que se llama híbrido de riesgo o hazard radio en inglés. Pero como, bueno, sí nos gusta el inglés, hazard radio, pero como vivimos en América Latina, pues como que le entendemos más al español. Perdón, bueno, yo no le entiendo ya nada, pero bueno, híbrido de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una variable que va a depender del tiempo y de la persona. Eso va a ser un híbrido de riesgo y se interpreta igual que todas las variables de riesgo, que es menos de 1 es de protección, más de 1 es de riesgo. Y lo que vamos a intentar hacer hoy es vamos a hacer un modelo de riesgos proporcionales de David Cox. El señor David Cox lo que estaba platicando es que no se debía solo a un factor, como por ejemplo aquí que tenemos la hipótesis, que la albúmina era el responsable de la muerte, de los pacientes con linfoma no Hodgkin, donde Y es la variable dependiente. Y es muerto, muerto por linfoma no Hodgkin. Sino el señor David Cox lo que dice es que había otros variables, como por ejemplo X2 que podría ser la edad. ¿Qué otra variable podría influir en la muerte de un paciente con, la lamentable muerte de un paciente con linfoma no Hodgkin? Estimado Maggio. Edad, sexo, el estadio clínico. El sexo, claro. Claro como, por supuesto, el estadio clínico. Anarbor, el estadio Anarbor. Claro. Y el estadio oncológico que es el ECO. Ah bueno, y otra variable que había agregado es este, reencuentro absoluto de neutrófilos periféricos. Eso según las revisiones sistemáticas son los más significativos por el momento. ¿ECO? ¿Y cuál otro? Recuento absoluto de neutrófilos periféricos. O ANC lo colocan en sobreviatura. ANC. ¿Sí? ANC. Neutrófilos. Absoluto neutrófilo. ANC. Ya, aquí los neutrófilos. Entonces, todos estos juntos los tenemos que ponderar, hacer una ponderación. Y de todos estos, lo que diríamos es que nos va a, o sea, ya se sabe en la literatura, o se cree que en la literatura, algunos de estos van a asociarse, van a modificar el resultado final. Y entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver cómo podemos hacer este cálculo. Entonces, ya que tenemos esto en mente, ahora vamos a utilizar el software que se llama SPSS. ¿Sí? Entonces, le vamos a pedir a Marco que nos enseñe su, 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 su. Y no olviden que ya, ya vienen, ya vienen las inscripciones al CAIC. Y ya se pueden, pueden incluirse al, al diplomado avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México, de cualquier lado del mundo, ¿no? Porque lo podemos dar en inglés, en español, en francés, si te plie. Entonces, bienvenidos al CAIC. Ok. Entonces, aquí ya tenemos la primera, el primer dato. Lo primero que tenemos que hacer, es hacer el modelo bivariado. Porque lo que queremos ver es, bueno, aquí, aquí la base ya está perfecta, ¿no? Es decir, él tiene el tiempo, el tiempo de inicio, el tiempo cuando ingresaron los pacientes, nos puedes enseñar. Y entonces, él tiene una fecha. Entonces, aquí tiene la fecha del diagnóstico. Y después tiene la fecha de la última vez que lo viste, ¿cierto? O fallecimiento. Que pudo haber sido que fue a consulta, o pudo haber sido que lo vieron en urgencias porque falleció. Entonces, son las dos opciones que se tienen. Entonces, él tiene fallecido o vivo o muerto. En esta ocasión, no vamos a ver curvas de supervivencia de Kaplan y Meyer. Nos vamos a ir derechito a buscar hazard radius. Es decir, híbrido de riesgo. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer, es, es hacer los modelos bivariados con HR. Y entonces, vamos a ver estos datos que tuvimos. El primero que vamos a ver es, albúmina presente ausente. Y entonces, vamos a hacer, analizar. Analizar. ¿Sí? Supervivencia. No vamos a hacer Kaplan y Meyer. ¿Sí? Vamos a hacer regresión de Cox. ¿Sí? Le das clic. Si te sale otra, ahí está perfecto. Y donde dice ahora, le vamos a ver, le vamos a poner el tiempo de supervivencia. Que viene en meses. ¿Sí? El estado que es vivo o muerto. Dicotómico. Claro, definimos el evento. Evento único, el uno. Continuar. Bravo. Aceptar. Espérate. No, espérate. No, espérate. Espérate. No, espérate. En opciones. Ajá. Intervalo de confianza. Sí, sí, sí. Claro. Tenemos que sacar el intervalo de confianza del exponencial de beta del LC, que sería del Haza Radio. Ok, muy bien, continuamos. Y ahora queremos el gráfico, porque la vida sin gráficos no es igual, ¿no? O sea, no hay nada más hermoso que un gráfico. Y le vamos a pedir un gráfico de supervivencia donde las líneas estén separadas por albúmina. Oh, no. Todavía no ingresamos las covariables. Todavía no ingresamos las covariables, claro. Entonces, vamos una por una. No, espérate. No metas todo a la olla. No, no, no. No, no, no. Primero tenemos que cocer por separado los ingredientes. Para hacer un buen pisco o para hacer un buen ceviche. Primero por separado. Ok. Lo primero que vamos a meter es esta variable que nos interesa, que es albúmina. En dicotómico. Entonces, lo tienes que poner arriba donde dice categórico. Perfecto. Y aquí está medio difícil porque no sabemos cuál es la variable que va, cuál es el indicador, si el último es el primero. Pero vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. He puesto como valor 1 el menos de 3.5, que es el de mortalidad. Y 0 como el valor de buen pronóstico. Ok. Entonces, como 0 es el... 0 es el... Buen pronóstico, el mayor del 3.5. Claro. Entonces, nuestra categoría de referencia va a ser el primero. El 3.5. Primero. Ahí le pones ahí primero. Y le pones cambiar, cambiar, cambiar. Y le pones continuar. Lo que estamos viendo es si tener más de 3.5 es un factor de protección. Porque esa es nuestra referencia. O al revés, o de daño. Vamos a ver qué pasa. Genial. Para aceptar, ¿no? Sí. Aceptar. Aquí nos esperamos media hora y volvemos a hacer un comercial de no subirse al diplomado del Centro de Adiestramiento de Investigación Clínica. ¿No? Doctor, y si ponemos como referencia el de peor pronóstico, el de menos 3.5. Entonces, 3.5 puede salir de protección. Acuérdate que es una moneda que tiene dos caras. Depende de la hipótesis que tú tengas o de lo que quieras demostrar. Si quieres, si tu objetivo es demostrar que más de 3.5 es un factor de protección, entonces tiene que ser el primero. Si tu objetivo es que menos de 3.5 es un factor de riesgo, entonces es el último. La segunda hipótesis. Entonces, no sé si le parece si le cambiamos. No, no le cambies. Vamos a ver. Vamos a ver los datos. Entonces. Fíjate que ahorita tuvimos un problema en el Zoom. Y entonces, en lugar de que tengas esta tabla así, muéstrame cuando deja de compartir pantalla. Y después de esto vas a compartir pantalla como en el desktop. O sea, a la hora que se pone compartir pantalla en Zoom, ahora le pones el escritorio. Ay, ay, ay. Ah, todo el escritorio. Todo el escritorio, sí. Por favor. Si tienes ahí tu porno o tienes algo así, ciérralo. Ya está. Sí, porque luego nos... Ah, está bloqueado. Muy bien. Porque luego nos quitan los videos y dicen, ay, no, que están viendo cosas y todo. La monetización. Sí, caray, no. O sea, se echa a perder todo el asunto. Ok. Y entonces aquí nos dice cuántos eventos tenemos. Son 84 pacientes en donde ya tenemos el resultado. Tenemos 27.4 pacientes censurados de un total de 74.3. Ok. Y aquí se ven todos los pacientes que no fueron considerados y que fueron eliminados. ¿No? Entonces, son muchos eliminados, pero podemos vivir con eso. Después dice cuántos pacientes tuvieron más de 3.5, que fueron 56, y son considerados como que no tienen el desenlace, o sea, cero, y uno son los que tienen el desenlace. Entonces, después vamos un poquito más abajo. Y aquí lo que dice es, aquí nos da la razón de verosimilitud que tiene esto, una razón muy alta, que lo que nos da, lo que nos dice es que esta variable sí se asocia estocásticamente, es decir, estadísticamente sí se asocia con la muerte. Y después abajo nos dice, fíjense ustedes, como el de referencia era ser normal, el tener albúmina baja nos confiere un factor de riesgo de dos veces más. Es decir, los pacientes que tienen albúmina baja mueren dos veces más que los que la tienen alta. Doctor, recupe, ¿también se puede decir que tiene un aumento del 111% más de mortalidad? Buenísimo, también, 111%, solamente que alguno, alguien que estudie matemáticas nos va a bloquear el canal o algo así, porque acuérdate que no hay más del 100%, o sea, 111%, ay Dios, está difícil explicarlo, ¿no? Sí, pero utilizaste esta fórmula buenísima, que es la fórmula de Rodolfo Riva Ruiz, que es reducción de riesgo relativo, que significa 1 menos riesgo relativo o 1 menos HR, pero no funciona cuando ya queda en 2.1. Entonces, a veces decimos, tiene un HR de 2.1, y después lo podríamos interpretar de distintas maneras. Pero vamos a ver el gráfico. La primera parte es que nos da el gráfico global, el gráfico total. Y entonces, en este gráfico total, podríamos inferir cuál es el tiempo total que nos da esto. Y para inferir el tiempo medio, agarramos y tomamos una, ajá, claro, y le pones ahí una rayita, primero una raya horizontal, horizontal, gracias, y lo vas a poner perfecto, está en el 50%. Y ahora, la vertical, la tienes que correr hasta donde intersecte el 50% de los pacientes con, ajá, le pones esa, y más o menos sería, ajá, donde está la mediana, claro. Aplicar. Ahí está. Más o menos, debería de caer un poquito más para allá, ¿no? Un poquito más para allá, este, para que se conjuntara en donde queda el 50 y el 50, ¿no? Entonces, claro, y ahí es la mediana, el 50% de los pacientes con esta enfermedad, sobreviven esa cantidad de meses, ¿no? 12 meses, que es lo que dice arriba, el label que dice arriba. Si pudieras mover ese, ese para que intersecte exactamente con este. Me parece que acá decía este. Sí. Una mediana de. Sí, no, 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 intersectalo tú solito. Tú, tú, tú hazla. Doble clic ahí. Ahí. Editor, ¿dónde dice editor de gráfico? Bien. Para que intersecte exactamente aquí. Marco. Marco. Ahí está. Sí. Estás jugando con mi video, Marco. Sí, sí. Qué barbaridad. Entonces, la intersección sería más o menos como por. Muévelo, ajá. Muévelo, muévelo, agárralo. Eso es, muévelo. Claro. Otro poquito más, agárralo. Agárralo. Marco, agárralo. Se me lajea un poquito, a ver. A ver. Eso es, muévelo, muévelo, muévelo. Qué sabroso. Muévelo, muévelo. Ven a bailar. Eso es, claro. Sí, perfecto. Suéltalo. Y entonces ahí te da que la mediana de supervivencia global es de 5.8 meses. ¿Sí? Ah, y largamos porque no es exactamente ahí, es más adelante. ¿Ya viste? ¿Ya viste dónde está la intersección real? A ver. Es donde está este paciente, mira. Es exactamente aquí, mira. Esa es la intersección. Ay, ay, ay. Acá. Ah, esa es. Exacto. Suéltalo. Ah, ya. Perfecto. Y esa es 8.84 meses. Esa es la global. Esa es la global. La mediana, el 50% de los sujetos vive 84.3. ¿Sí? Ahora, si tú quisieras decir cuánto, o sea, cuánto viven a, cuál es la supervivencia a 5 años, entonces tendrías que decirme, este, es 3 meses, ¿verdad? Sí, 3 meses. Entonces, ¿cuántos meses tiene un año? 12 por 5, ¿cuánto es? 60. 60, perfecto. Entonces ahí pones una raya para poner la supervivencia. ¿Otra vez ahí? Claro. Ahora ponle en 60. Jálalo, 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 hasta que llegues a 60. Acá. Bien. Y ahora vas a buscar qué significan. Ahora pon una raya horizontal. Una raya horizontal. Ajá. Que sea desde aquí para decirnos qué porcentajes. ¿Cuál es el porcentaje de supervivencia? Claro. Si le puedes poner un label, dale doble clic a esa rayita para que nos dé el label. Para que nos dé una etiqueta. Claro. Ponle ahí, etiqueta. Excelente. Perfecto. Cerrar. Y entonces la etiqueta nos debería decir qué porcentajes. Uy, no nos dio, pero más o menos es un 40%, ¿no? ¿Ok? Exactamente ahí, ese punto. Para conocerlo mejor, puedes hacer una curva de Kaplan y Meyer y eso te puede ayudar a ser más preciso con los datos, ¿no? Pero, bueno, esa no es la pregunta que tenemos ahorita. Nada más es un postre que estamos haciendo. Y entonces, para eso nos sirve esta, que es la global. En inglés dicen que este es el overall. Overall. Este es el gráfico global. Ahora vamos a ver qué significa tener albúmina alta o baja, lo que sigue. Ya dijimos que era dos veces de riesgo. Vamos a la parte de abajo. En la parte de abajo. En la siguiente gráfica. Siguiente gráfica. ¿Quién es más gráfico, doctor? O no. O no, no. Vamos a hacerlo otra vez. Entonces, analizar. Supervivencia, COX. Gráficos. Gráficos. Y vete ahí la categoría. Ahí está, perfecto. Sale. Como comercial y categórica. Y ahora sí. Nos había faltado meterla. Ya está, ya está, ya está. Solo nos había faltado meterla al siguiente gráfico. ¿Sí? Un poquito más abajo. Y ahí está. Albúmina. Contra. No. Albúmina contra. Más de 3.5 y menos de 3.5. Y esto tiene. Esto lo podríamos aderezar con el hazard radio que nos salió arriba. Vamos a ver de cuánto nos salió el hazard radio. El hazard radio nos salió de 2.1. Y el intervalo de confianza sería de 1.34. 33. A 3.5. ¿Sí? Entonces vamos a darle doble clic. Vamos abajo a la gráfica. Y entonces aquí. Ahí donde está. Ahí dale doble clic dentro del gráfico. Correcto. Y vamos a agregarle texto. Donde dice esa T. Donde viene ahí al lado una T. Arriba, 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 arriba. Al lado, al lado, al lado. Al lado. Ahí. No. No. Ay, no. ¿Quién lo trajo? Ahí. T. Bien. ¿Sí? Hazlo a un lado. Por favor, hazlo a un lado. Y tal. Hazlo más hacia tu derecha. Esa de propiedades. Eso. Muy bien. Y entonces. Ahí donde dice cuadro de texto. Ahí esto, ciérralo. Si quieres, ciérralo. Para que no nos dé. No, ese no. Ese no. El que dice propiedades. Ah, ya. Sí, gracias. Correcto. Y aquí hay uno que dice cuadro de texto. Mira. Aquí, mira. Y ese le puedes poner HR. Doble clic ahí. Y lo puedes modificar. Le puedes escribir lo que quieras. HR. Igual a 2.1. Intervalo de confianza del 95%. Es 1.38, 3.5. Ahí hay 3. Ah, bueno, pues, el guión. Está bien. No pasa nada. Es al gusto del cliente. Y entonces eso. Esto que está ahí. Ese texto que está ahí. Lo puedes jalar. Y lo puedes llevar a donde tú quieras. Eso pone. Ese. Esto. Ponlo aquí abajito. Ponlo abajo. Claro. Claro. Sí. Ahí mero. Ah, qué bonito, ¿no? Sí. Chulada. Ya queda ahí tu tesis. El hazard radio de. Ya solamente alguien que sea muy necio. Le pondría el valor de P. Pero el valor de P es de .000000. No requiere. Es un pleonasmo. Como decir. Súbete para arriba. ¿No? Bájate para abajo. O este. No sé qué pleonasmo conoces tú. Es muy común acá en Perú, doctor. Los pleonasmos. Sí. El pleonasmo. Es hacia orilla. Es a la orilla. Vete ahorita para acá. ¿Ves? Sí. En Perú abúndese los pleonasmos. Ah, ok. Bueno. Entonces. Si a alguien le gustan los pleonasmos. Le puedes poner abajo el valor de P. Que es P menor de .01. Nada más dándole un clic ahí. ¿Ok? Esa es la primera variable. ¿Sí? Sale. Quítala. Y así tendríamos que ir con cada una de las variables. Con cada una de las variables tendríamos que ir platicando sexo, ECOG. ECOG, por ejemplo, lo puedes meter con todas las variables. Vamos a ver ECOG, si quieres. Vamos a hacer solo una más de ECOG. ¿Sí? Ya, entonces. Y tal búlmina sérica. Y vamos a meter ECOG. ¿Sí? Y entonces ECOG es una variable categórica. Y quiero que me digas ECOG de cuánto a cuánto va. ¿Cómo lo codificaste? Sí. De 1 es 3 y 4. O sea, de mayor mortalidad. Y el 0 es de 0 a 1. Es menor mortalidad. Ok. Entonces, este, métese ECOG. Y ahora ya no va a ser el primero, el factor. Sino va a ser el último. El de mal pronóstico. El de mal pronóstico. ¿Sí? Continuar. Y nos tiene que dar de riesgo igual. ¿Sí? Ya no vamos a hacer gráficos. Si quieres, quita los gráficos para que no nos meta ruido. Sin gráficos. Porque nuestra hipótesis es que la albúmina es la responsable de todo. Esa es la hipótesis. ¿Ok? ¿Aceptamos? Solo vamos a ver que ECOG corra bien. ¿No? Y entonces, bájate un poquito. Y ECOG no funcionó. Ah, es que está en dicotómico, ¿verdad? Está dicotómico. Ok. Aquí largamos porque está de protección. Entonces, no es que pongas el último, sino tienes que poner el primer. Para que sea de riesgo. Para ponerlo a son de riesgo. ¿Sí? O sea, ah, que suena como al revés, ¿no? O sea, más de referencia el que no quiero ver. Exacto. Y entonces, esto es muy importante de hacerlo para poder hacer las evaluaciones una por una y saber que corra bien. ¿Ok? Entonces, saber que esto, que la hipótesis del planeta Tierra, este no le dice aceptar, otra vez hazlo. Es un error común, este, de los peruanos, que todo lo hacen rápido. No, no es cierto. Ahí está. Y le ponemos primero. Ahí está. Y le ponemos cambiar. Sí, es que el marco lo hace así rapidísimo porque tiene déficit de atención con hiperactividad. Y entonces, eso lo hace así. Se acaba de tomar unos cafés. Este, tiene dos piscos Sauer encima. Y entonces, ahora sí ya salió de riesgo. ¿Ya viste? Sí. Ahora, vamos a... Esto significaría que tengo distintas variables que van a estar jugando dentro de un modelo. Van a estar participando dentro de la muerte. Y lo que quisiéramos ver es cuál de estos factores es más importante. Como si fuera una carrera en donde el valor del exponencial de beta, que en este caso es de 2.4, o el valor de beta, sea el más importante. Y entonces, vamos a hacerlo ahora con sexo, con albúmina y con ecoj. Solo para jugar. Ajá. Ecoj. Y vamos a agregar otro más. Que sería edad. No, edad. ¿Continua? ¿La metiste continua? No, dicotomizada. También puede entrar continua. También puedes meter edad continua para ajustar por edad. Ah, bueno, pero lo hice dicotomizada en mayor de 60 y menor de 60. Bueno, entonces, ni modo. ¿Y cuál es mayor de 60 y cuál menor de 60? Uno es mayor de 60 y cero es menor de 60. Ahí también lo categorizo. Ok. Hay que... Ajá, categoría. Pon la edad, categoría. Edad. Primero, claro. La referencia es primero cambiar. Pon la cambiar, espérate. Pon la cambiar. Ya está. Bien. Listo. Continuar. Ahora vamos por otra más. ¿Qué te parece si vamos por este... Ya vamos de lleno por albúmina. El sexo, yo creo que el sexo no. Yo creo. O sea, no importa. Está bien, entonces. Sí, entonces, y nada más mete la otra variable más. Este va a ser el primer modelo, que sería... Bueno, tú quieres meter el estadio de en árbol. Ok, está bien. Igual, primero tiene que ser. Ajá. Cambiar. Muy bien. Y ya. Mete nada más albúmina y listo. Esas son primeras hipótesis. Entonces, aquí la hipótesis es que la edad es importante, el estadio de la enfermedad es importante y el estado funcional del paciente es importante. Pero lo que estamos buscando es que albúmina sea, dentro de todos estos factores, el más importante. Y entonces, ahora sí vamos a gráficos. Otra vez. Y ahora queremos el gráfico de supervivencia ajustado por todo esto, pero las líneas que vayan a salir estén separadas por albúmina serica. Gracias, Marquito. Gracias, Marco. Ok. Y listo, ¿acepta? Doctor, ¿le parece si puedo agregar encuentro absoluto? Ay, qué malo eres. Está bien. Quieres todo en la vida, Marco. O sea, ay, ya de una vez quiero todo. Ya, ya todo, todo, todo. Sí, 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 sí. Todo importa. Mucha ambición. Perdón, doctor. Eres así. Acá en mi hospital, en el hospital de pediatría del Centro Médico Nacional, siglo XXI, hacen algo que le llaman el Centro Medical Special. O sea, le toman todo. O sea, llega el paciente, le toman biometría, químicas, añadina, electrolitos, servicios, todo, 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 estudios completos para saber qué. O sea, no inviertes el cerebro para ir delineando poco a poco si no lo metes todo a la licuadora. Porque dices, ay, ya, pues ya de una vez ya que estamos aquí, no, no, además está tan lejos Perú de México que no, no, no manches, de aquí a que volvemos a ir, no, tantos kilómetros. El chiste de hacerlo es, el chiste de hacerlo poco a poco es poder ir viendo las interacciones que se pueden tener. Ir teniendo hipótesis, qué será, qué el estadío, cuál es más importante. Porque de repente lo metes a la licuadora y hay que hacer muchas interpretaciones y asumir muchas cosas. Entonces, por eso se hace poco a poco. Pero está bien, o sea, pero para este video vamos a meterlo todo junto, Marquito, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Increíble, doctor. Hay tres modelos que se pueden hacer. Uno que es el que dice ahí método de intro, que quiere decir que nos va a dar la velda. Te digo la velda, no te engaño. Es decir, te va a dar todos los datos y tú vas a decir cuál puede entrar y cuál puede salir para siguientes modelos. Y hay otros modelos que es, por ejemplo, hacia adelante condicional, donde solo va a ir metiendo las variables que resultan significativas. Y hay uno que es hacia atrás condicional, ¿no? Entonces empieza metiendo, empieza sin meter ninguno y va metiendo una por una. Pero vamos a meter, vamos a utilizar solamente el intro, ¿sí? Es excelente y vamos a poner aceptar. Buenísimo. Aquí nos dice cuántos pacientes hay. Por ejemplo, vamos abajo. Esta de aquí abajo es muy importante. Porque más o menos cuando estamos haciendo modelos multivariados, tendríamos que tener por lo menos 10 pacientes en cada una de las casillas. Por ejemplo, 10 pacientes con estadio cero de Anárbor. Y entonces aquí lo que vemos es que los datos son consistentes y podemos decir que los resultados que vayamos a tener van a ser muy robustos. Con robusto quiere decir que a pesar de que yo incrementara el tamaño de muestra, no se va a modificar mucho lo que va a salir aquí, ¿sí? Entonces va bien. Esta tabla 1 nos dice va muy bien. Seguimos adelante. Perfecto. Te dice cuál es el fenómeno total de todas las variables que metiste aquí. ¿Qué tan bueno es? Y entonces aquí te dice, sí, pues es estadísticamente significativo. Cabe mencionar que hay una manera de calcular R. Bueno, vuelve otra vez a analizar qué es el coeficiente de determinación para el coeficiente de determinación global de todas las variables. Y entonces vámonos ahí a opciones. Gracias. Y queremos mostrar las correlaciones de estimaciones. ¿Ok? ¿Cómo dijo doctor? ¿Coeficiente de determinación? De determinación. Y listo. Entonces vamos abajo. Y aquí tenemos, perfecto. Bueno, entonces en este punto decimos que el modelo que estamos demostrando aquí sí explica la mortalidad con una P de 0.33. ¿Sí? Que es este valor que tienes aquí, mira. Este valor que tienes aquí nos dice que efectivamente, bueno, que ya está acá, que efectivamente los cambios finales que se tienen en este proyecto sí se asocian con la variable dependiente, que en este caso es vivo o muerto. Y ahora tendríamos que elegir qué variables son las que resultaron significativas. Y entonces, si yo quiero predecir quién va a fallecer, lo primero que tengo que pensar es en el ECOG. Edad no resultó estadísticamente significativa. Entonces, independientemente, o sea, de qué edad tengan los pacientes, si el ECOG es adecuado, entonces, ¿sí? Entonces, edad no importa. En este modelo edad no importa. Anarbor tampoco importa. Albúmena Cérica se te quedó en la rayita. Sí, más por 0.02. Bueno, 20. Se te quedó en la rayita, ¿sí? El recuento absoluto, no, no hay nada en ese recuento absoluto, pero este se quedó en la raya. Entonces, llegó el momento de ver el gráfico. Vamos a ver qué dicen, vamos a ver cómo están los gráficos. Este es el coeficiente, discúlpenme, doctor, el que dijo. Esas son las correlaciones. Más. Perfecto. Sí se mueven. Ve los patrones, cómo se diferencian muy bien. O sea, si hay una diferencia entre 3.5, sobreviven más los de 3.5 y no tanto los de 3.5, no. Entonces, con esto, nosotros queremos preguntar si lo que hicimos estuvo bien hecho. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerte es, oye, ¿será que ECOG, qué es lo que mide? ¿Cuáles son las variables que mide ECOG? Si quieres, salte y enséñanos qué es lo que mide ECOG en Google. La aprendización, sí, en la aprendización que tuve ahí lo describí. Es más que todo eso un estadio de cómo es la funcionabilidad del paciente. Si es independiente, si es autosuficiente, entonces se categoriza. Y yo lo he decoternizado en base a esas categorías. Vamos a ver cómo. Entonces, lo dividen en cuatro, ¿no? Y lo que yo he dicho, de 0 a 1 es el valor de buen pronóstico, según la literatura, y el de mayor de 2, de estadio 2, 3 y 4, el de peor pronóstico. Literal es, en pocas palabras, independiente y dependiente. Ok, fíjate muy bien cómo en esta variable de ECOG puede ser que la edad esté junto con pegado con esta variable. Es decir, que estén correlacionadas una con la otra. ¿Sí? Entonces, tendríamos que demostrar que no hay una correlación entre una y otra, porque, pues, a mayor edad, híjole, pues, te vuelves menos activo, este, menos, puedes hacer menos actividad física extenuante, ya nada más realices actividades ligeras, y entonces tú tienes dos variables que están midiendo lo mismo, que sería edad y ECOG. Y entonces vamos otra vez al SPSS para ver los resultados. Y entonces arriba pedimos correlaciones, ¿te acuerdas? Vámonos para arriba, un poquito para arriba. Aquí están las correlaciones. Y entonces, en la correlación dice, bueno, edad con estado funcional se asocian con un punto 16, pero fíjate que la asociación más grande que existe es la edad, el estadio de Ann Arbor y ECOG. Entonces aquí lo que podríamos hacer es, con esa correlación tan alta que está demostrada, de 0.14 y de 0.16, lo que podríamos hacer es quitar edad del modelo. Vamos a hacer el primer análisis quitando edad y el estadio de Ann Arbor. Ese es el primer modelo que vamos a hacer. Vuelvelo a hacer. Doctor, sí, para reflejar un poquito el tema. Entonces, cuando se dice que hay una medida de asociación que está más cerca del... Claro. La correlación va de 1, 0 a menos 1. Entonces, eso no olviden leer el artículo. Les dejamos aquí abajo en los comentarios. Les vamos a dejar el artículo de correlación escrita por la doctora Yvonne Roy, donde van ustedes a apreciar qué significa eso. De tarea. Sí, de tarea. Y entonces aquí vamos a ver regresión de COGS y en esa regresión de COGS vamos a quitar edad, porque ya vimos que edad se relaciona muy alto con ECOG. Y vamos a quitar el estadio de Ann Arbor, porque el estadio de Ann Arbor, claro, que se asocia con ECOG. ¿Sí? Ahora sí. Y además, los dos fueron no significativos. Es decir, las dos variables no nos estaban aportando nada al modelo. Y buscar un modelo en donde sean más parsimoniosos, que quiere decir que puedo seleccionar las variables, eso es lo que queremos hacer. Entonces, ahora le decimos aceptar otra vez y cruzamos los dedos. Este es el momento de cruzar los dedos. Cruzamos los dedos. ¿Vamos para arriba? Ahí está. Y entonces tenemos tres variables, que es ECOG, que volvió a salir estadísticamente significativo, ¿no? Aquí tenemos ECOG, sí es significativo, sí entra. Albumina acérica está en la raya. ¿Sí? Albumina acérica está en la raya. Y entonces, yo hasta aquí me quedaría en los modelos. El recuento total de osinófilos no es, y esta no es. Sin embargo, ve como el valor es estadísticamente, es estadísticamente significativo si fuera de una sola cola. Si la P fuera de una sola cola unilateral sería significativo y esto claramente, la albúmina acérica es un valor. Habría que hacer otros datos como quizás poder buscar cuál es el punto de corte más óptimo para que la albúmina sea significativo o no sea significativo. Tú escogiste ahí 3.5 porque a alguien más se le ocurrió. Pero quizás en esta población los valores de albúmina sean distintos a los reportados en otra población. y eso se tiene que hacer con una curva roja. Pero, mientras tanto, vamos a terminar de hacer tu trabajo y en tu trabajo tú dirías que la mortalidad se asocia de manera independiente al ECOG. Hay una albúmina acérica no se asocia pero hay una tendencia ¿sí? Y el recuento de osinófilos no se asocia y el resto de las variables no se asocia. Aunque, recuerda que tú tendrías que ir haciendo el bivariado uno por uno en tu tabla ¿no? O sea, necesitarías hacer una tabla donde haces el análisis bivariado donde vas a poner el hazard radio bivariado. Si me permite, doctor, acá también lo hice, mire. A ver. El bivariado. A ver, dice, ¿no? En bivariado me salió los estadísticamente significativos el ECOG y la albúmina y el resto solo en bivariado también me salieron no significativos. A ver, a ver. Ok, ¿dónde está? Aquí está. Este es el bivariado. El bivariado lo hiciste metiendo uno por uno. Ajá, uno por uno. Como estábamos a decir. Uno por uno. 2.48, albúmina sérica, 2.12, muy bien. Después, estadío no fue significativo. Edad no fue significativa. Este, recuento absoluto no fue significativo. Entonces, desde aquí, desde este modelo, tú tendrías que haber metido solamente dos variables. El ECOG, en el multivariado, ya final, aquí, otra opción es meter solamente los que son estadísticos, estadísticamente significativos en el bivariado, que sería ECOG y albúmina. Vamos a hacerlo. Vamos a ver si sale. Se nos está acabando el tiempo y ¿qué crees? Que ahora los youtubers no les gusta ver, a la gente no le gusta ver videos tan largos. Bueno, les damos un saludo al que le guste ver videos largos, ¿no? Nos da igual a ti y a mí, ¿no? Saludo a todos, ¿no? Saludo a todos en Perú. Van a aprender, van a aprender bastante. Ok. De verdad. Entonces, aquí, lo que hicimos fue seleccionar solo las variables que tuvieran que ver con, este, significativas. Significativas. Y entonces, al damos a aceptar, cruzamos otra vez los dedos, esperando que las dos sean significativas. Ya. ¡Voilá! Yo que le veo, porfa. Y entonces, después, la idea es que lo hubiéramos hecho ordenadamente, que es hacer el bivariado que ya habías hecho. Y a la hora que haces el bivariado y encuentras cuáles eran las variables que eran estadísticamente significativas, después la metes al modelo. Al meterlo al modelo bivariado, tú descubres que tanto ECOG como albúmina son variables que se asocian con la mortalidad. Con estos datos se pueden hacer incluso scores. por ejemplo, yo le podría dar un valor de dos a un ECOG y de uno albúmina sérica. Y entonces, con eso podría yo sumar las variables. Entonces, digo, que si tiene tres puntos de la escala de Marco Orellana, ¿no? De Orellana-Rivas, ¿no? Entonces, Orellana-Rivas, si tiene tres puntos, la mortalidad se incrementa más. Y si tiene dos puntos, es menos. Y si uno, es menos. Si podrías calcular el riesgo de muerte de cada uno de la escala Orellana-Rivas para que cuando llegue un paciente y digas, no importa la edad, lo que importa es cómo está el ECOG y tómale un albúmina sérica y si tiene más de 3.5 va a estar así. ¿Sí? Y entonces, buenísimo. Ya quedó. Felicidades. Felicidades, Marquito. A usted, doctor. Enséñanos la gráfica y ya, nos vamos. ¡Guau! Ahí está. Y aquí nada más habría que aderezarlo con el Hazard Radio de la albúmina y el Hazard Radio de ECOG. Y listo. Así, el aderezo aquí al ladito de eso. Ajá, exactamente. Aquí mero. Y listo. Pero, ¿qué crees? Que tengo que ir a... Que hoy me toca lavar los baños, Marquito. No se preocupe, pero yo me encargo de la sarroya. Ok. Entonces, ya me toca lavar los baños y entonces, ustedes, porque en su país los médicos no lavan los baños, ¿verdad? Aquí en México, si no lavamos los baños, vienen los médicos cubanos y nos quitan las plazas y tenemos... Acá les sufrimos mucho. Doctor, una última consultita. Este, para poder la interpretación del... Ajá, del logaritmo de verosimilitud. ¿Hay un punto de corte, doctor? O sea, digamos, uno o... Porque vimos en el logaritmo de 700 y algo, de cada 200. Entonces, ¿hay un punto de corte para poder ver? No lo sé. No lo sé, pero lo buscamos, ¿no, Marquito? Vamos a echarle una buena buscada y vamos a ver qué es eso del logaritmo de verosimilitud. A mí me parece que tiene mucho que ver con esta... Con la razón de verosimilitud que tiene que ver con la estadística bayesiana. Pero vamos a verificar bien qué significa y luego lo interpretamos. Pero aquí no hay... Aquí no tiene una interpretación real. No lo sé, pues. O sea, yo no sé cómo se hace. Ni modo. Ni modo, Marquito, no lo sabemos todo, pero algún día lo sabremos todo. Vas a ver. De hecho, doctor. Gracias. Pues, buenísimo. Le agradezco de todo corazón, doctor, de verdad. Y ya, este, estaremos en contacto tal vez para otra para ver algunas otras dudas. Sí, está padrísimo. Bueno. Y aplicando siempre, ¿no? Conocimiento. Sí, aplicar el conocimiento. No olvides darle like y ya sabes todo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces... Suscribirse. Oye, y abajo, abajito va a estar el artículo de correlación. Les voy a dejar aquí abajo el artículo de correlación y el artículo de regresión de análisis de riesgos proporcionales de Cox para que más o menos se entienda paso por paso en una lectura qué significa cada uno de esos modelos, ¿no? ¿Sí? Mira qué bonito, está preciosísimo esto. Este, ¿no? Cómo queda en el patrón final, ¿no? Las medias de las de las de las covariables y entonces este, cómo bueno, ese es el, ese es donde había tres variables, pero necesitamos ver donde hay dos, pero bueno, después lo vemos. No te preocupes, ¿no? Pero ya quedó listo para el artículo y ya tienes algo muy bonito para público. Genial, doctor. Nuestro artículo, muchas gracias. Marquito, cuídate, un abrazo. Héctor, estamos en contacto. Cuídese, doctor. Hasta luego.